Gracias, señora presidenta, diputados, diputadas. Hace cuatro meses Ciutadans trajo a este pleno una moción específica de política industrial. Y lo hicimos porque pensábamos y seguimos pensando que uno de los grandes problemas que tiene Cataluña es el desmantelamiento de su sector industrial. Y aprovecho para saludar a algunos de los representantes de empresas que están hoy aquí sufriendo precisamente este proceso de desaparición del sector industrial en Cataluña. Creo que no hace falta recordar los datos que nos dicen que esto es así, que el sector industrial en Cataluña lleva muchos años debilitándose y desapareciendo. Se han perdido un tercio de las empresas dedicadas a la industria en Cataluña en poco más de diez años. El peso del sector industrial ha pasado del 30% a apenas el 18. Se han perdido más de 230.000 puestos de trabajo en este sector, etc. Y lo malo de la desaparición de este sector es que es muy difícil de recuperar. Cuando se encierra una gran industria es muy complicado volver a ponerla en marcha. Y, además, cuando se cierra una industria no solo se pierden los puestos de trabajo que están allí, sino que se pierden muchos puestos de trabajo indirectos y muchos autónomos y muchas pequeñas y medianas empresas que dan servicio a este sector. Y este problema no es solo un problema de la crisis mundial, que también, de las deslocalizaciones a nivel europeo, que también, ni es solamente un problema a nivel estatal, que también tienen mucha responsabilidad los diferentes gobiernos de España. No, no, es un problema también específico de Cataluña. Y eso no lo decimos solo nosotros, lo dice el propio sector. El propio sector industrial que lleva años diciendo que en Cataluña llevamos 30 años sin política industrial, que en Cataluña falta planificación del sector industrial, que falta coordinación de las diferentes administraciones públicas, que no se ha hecho una adecuada formación de los jóvenes destinadas a las necesidades del sector industrial, que no se participa por parte del Gobierno en los procesos de cierre de empresas o de reestructuración de empresas, que no se invierte ni más así, que las ayudas que se conceden a las pocas empresas industriales que reciben ayudas no se controlan. No se controla que después esas empresas mantengan la producción en Cataluña. Por no hablar de que es que incluso hay gente en Cataluña que se ha lucrado y ha ganado mucho dinero haciendo que muchas empresas se vayan de Cataluña hacia otros países. Y eso lo recoge el sector en un plan que se llama Plan Más Industria. Y además hay un ejemplo muy claro de que el sector industrial no ha sido ni es una prioridad para este Gobierno. Y es que si ustedes cogen el acuerdo de Gobierno, la palabra industria sale una vez, eso sí, la palabra consulta 21, para que luego vengan aquí a decirnos que la prioridad del Gobierno es el sector industrial y el empleo. No, su prioridad, como saben muy bien ustedes, es otra. Y a todo esto, la guinda del pastel es su política de internacionalizar el conflicto. Sí, eso que da tanta inestabilidad política y tanta inseguridad jurídica, lo que hace precisamente es que más empresas industriales se vayan de Cataluña. Pues bien, nosotros hace cuatro meses presentamos una moción precisamente para mejorar esta situación con 20 medidas. ¿Ustedes saben qué es lo que ocurrió con los señores de Esquerra Republicana y de Cumbergancia y Unión? No presentaron ni una sola enmienda y votaron que no a todo. De verdad, lo pueden ustedes comprobar. Pero no se preocupen. Ustedes cuatro meses después presentan una propuesta en materia de política industrial. Y nosotros no vamos a hacer lo que han hecho ustedes, no. Porque para nosotros, antes que las discusiones políticas, están las empresas y los ciudadanos. Y nosotros hemos presentado nueve enmiendas a su texto para intentar mejorarlo. Y vamos a votar que sí a la mayor parte de los puntos. A pesar del cinismo que tiene, que Esquerra Republicana apoya a un Gobierno que no quiere aprobar presupuestos y que, por tanto, no puede poner números a estas medidas, pero a pesar de todo presenta una moción en materia de empleo en el sector industrial. Y a pesar de que el contenido es muy vago y muy poco concreto. A pesar de todo eso, como Ciutadans lo que quiere es mejorar el empleo en Cataluña, lo que quiere es trabajar por lo que importa realmente a los ciudadanos, nosotros, a diferencia de ustedes, vamos a dar apoyo a esta moción. Porque mientras ustedes se centran en sacar a Cataluña de España, nosotros nos centramos en sacar a Cataluña de la crisis. Muchas gracias, señora presidenta.